El personaje de Rapa ha salido hace muy poquitas horas y si tú has sido una de esas personas que la ha conseguido y tiene dudas sobre cómo equiparla, este vídeo te interesa. Hola, yo soy Radok y el día de hoy vamos a comentar toda la guía completa de Rapa, donde comentaremos el orden de prioridad de rastros, comentaremos cuáles serían sus mejores conos, también cuáles serían los mejores sets de artefactos y demás, todo en este vídeo. Así que no te lo pierdas porque vamos a ello. Ahora que estamos por nuestro querido Expreso Astral, por pantalla os voy a mostrar la infografía que ya sabéis que yo preparo personalmente para todos y cada uno de los personajes, que recordad que los tenéis todos abajo en lo que sería la comunidad de Discord, donde ya estamos viendo por aquí un poquito de forma resumida todo el tema de la build del personaje de Rapa. Ahora sí, una vez hecha la introducción y demás, vamos a pasar con lo que sería la guía completa del personaje de Rapa, donde para comenzar vamos a analizar el orden de prioridad de rastros. Tal y como habéis visto por pantalla anteriormente y tal y como estaréis viendo por ahora, para el tema de la prioridad a la hora de subir sus rastros, la verdad que tendríamos un personaje muy 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 sencillito. Primeramente subiríamos el talento, que es la opción más interesante para el personaje de Rapa. Luego subiríamos lo que sería la habilidad definitiva, que ya sabéis que es este donde cambia el punto de vista y va atacando Rapa durante diferentes turnos y demás. Luego en tercer punto subiríamos el ataque básico, es un poco extraño pero tiene todo el sentido del mundo porque al final se beneficia mucho el ataque básico de lo que sería la habilidad definitiva. Y por último en este caso subiríamos lógicamente la habilidad básica. No podemos olvidarnos tampoco de subir lo que serían sus rastros de ascensión, que tienen estos tres nodos grandecitos, como tampoco deberíamos olvidarnos de subir los rastros menores, los cuales nos proporcionarían tanto ataque porcentual, velocidad y efecto de ruptura, que son tres de las estadísticas o directamente las tres mejores estadísticas para Rapa. Para el tema de los conos de luz, la verdad que Rapa es un personaje que dentro de lo que cabe, lógicamente su mejor opción sería su cono promocional, que sería este de pergamino ninja, azote deslumbrante del mal, ya que al final nos aumenta lo que sería el efecto de ruptura, que es la estadística más interesante para este personaje. Además al entrar en combate recupera puntos de energía para tirar antes la ultimate y tras lanzar la habilidad definitiva el portador obtiene elemento rayo y tras lanzar el ataque básico la acción del portador se adelanta un 50% y elemento rayo se disipa después de lanzar la habilidad definitiva, con lo cual ya sabéis que es un cono que para el personaje de Rapa le viene muy bien, los 30 puntos de energía le van a venir bien para tirar antes la ultimate, dentro de la ultimate va a hacer que la acción se adelante al utilizar el ataque básico, que es la habilidad que vamos a utilizar dentro de la ultimate, y además el hecho de tener un poquito de efecto de ruptura nos va a venir súper bien para el tema de hacer más daño con el personaje de Rapa y llegar antes a sus requisitos de lo que sería el tema de sus estadísticas que veremos un poquito más adelante. Otro cono la verdad bastante interesante para Rapa sería este cono de por aquí de 4 estrellas tras el silencio de la armonía, ya que al final con superimposiciones ya estamos viendo que también nos aumenta el efecto de ruptura del portador en un 56%, que sería un 4% menos que su propio cono promocional, o sea que está bastante bien, y después de utilizar la habilidad definitiva la velocidad aumenta en 16% durante dos turnos, con lo cual también nos vamos a aprovechar muchísimo de este cono para el personaje de Rapa, así que la segunda mejor opción sería directamente esta. ¿Qué pasa? Este cono salió no hace demasiadas versiones, salió como hace dos o tres versiones a lo mucho, con lo cual es muy probable que no tengamos copias o tengamos a lo mejor en superimposición 1 o superimposición 2. Por eso, otra opción muy buena, este cono sería muy bueno en superimposición 5. Con menos, ahí ya habría que ver un poquito cuál sería el más interesante. Otra opción muy buena sería este de cálculo interminable de lo que sería el universo simulado, al final nos aumenta un poquito el ataque y tras lanzar un ataque va a seguir aumentando el ataque por cada enemigo golpeado, ya sabemos que Rapa golpea a todos por ser erudición, y además también por golpear a tres o más aumentamos velocidad, con lo cual le vamos a sacar bastante partido a lo que sería este cono de por aquí. En caso de no tenerlo o estar utilizando a otro personaje, otra opción también muy interesante sería que el mundo clame, que lo tendríamos por aquí, es este de Serval de hace ya muchísimas versiones, y si no, por último, el que yo recomendaría, que seguramente todos tengamos, si no me equivoco, creo que se puede comprar a refinamientos máximos, con lo que es muy free to play y sencillo de conseguir, sería este de la solemnidad del desayuno. Con lo cual, si volvemos a hacer un repaso, sería la mejor opción, sin duda, su cono promocional, luego tendríamos el cono cuatro estrellas que aparece Sunday, tercero tendríamos cálculo interminable, free to play de lo que es el universo simulado, cuarto, que el mundo clame, y quinto, la solemnidad del desayuno. Para los artefactos, la verdad que es un personaje muy sencillo de buildear, vamos a buscar cuatro piezas de caballería de hierro plaguicida, al final nos aumenta el efecto de ruptura, y cuando el efecto de ruptura del portador es igual a 150, al causar daño de ruptura, al objetivo enemigo ignora un 10% de su defensa. No solo eso, sino que cuando tenemos un 250% de efecto de ruptura, el daño de ultra ruptura que inflinge al enemigo ignora adicionalmente un 15% de su defensa. Con lo cual, ya sabemos que personajes que van a hacer daño de break effect, este set pasa a ser su mejor opción, la verdad que le sacaríamos muchísimo partido, y es el set que yo recomendaría. En caso de no tener cuatro piezas interesantes, pues quizás cuatro piezas de ladrón del rastro meteórico nos podrían hacer el apaño, pero siempre y cuando busquemos como objetivo esas cuatro piezas de caballería de hierro plaguicida. En este caso, para los ornamentos, literalmente solo tiene una opción interesante, que sería talia. Ya vemos que nos aumenta el efecto de ruptura en un 16%, con lo cual, mejor porque antes no vamos a llegar a ese 250% para el set de artefactos, sino que además, cuando la velocidad sea igual o superior a 145%, que luego veremos lo que serían las recomendaciones en velocidad para este personaje, ya veríamos que el efecto de ruptura aumentaría en otro 20% adicional, con lo cual tendríamos un 36% de efecto de ruptura totalmente gratis, si tenemos 145 puntos de velocidad o más con este personaje. Una vez comentado todo el tema de los artefactos y los sets de ornamentos, nos faltaría repasar un poquito sus estadísticas principales, subestadísticas y estadísticas recomendadas. Para comenzar, en tema de estadísticas principales, buscaríamos en el pecho ataque, lógicamente va a ser su mejor opción. En las botas también buscaríamos velocidad. El orbe es muchísimo más interesante orbe de ataque que orbe de daño imaginario, con lo que la opción es muy sencillita. Y por último la cuerda, yo lo que más recomiendo sería el efecto de ruptura. Para las subestadísticas, lo más interesante es llegar a ese cap de velocidad, que ahora pasaremos a comentar. Luego el efecto de ruptura y por último lo que sería el ataque porcentual. Luego ya, si nos sobrara un poquito de estadísticas, pues ya sabéis que vida, defensa, resistencia, efecto, todo eso pues no está mal. No hay necesidad en buscar nada específico, pero que sepáis que no está del todo mal. Luego para estadísticas recomendadas, en este caso he puesto que dentro del combate, con todos los buffos y demás, tenga unos 3.000, 3.200 de ataque y luego ya de ahí en adelante, pero 3.000 sería como lo mínimo para este personaje. La velocidad, lo recomendable sería llegar a 145 para ese bono de talia de dos piezas, de conseguir más efecto de ruptura. Y luego si no serían 345, 150 y a partir de ahí ya lo que cada uno quiera y pueda. Y por último en este caso lo que es el efecto de ruptura. Esto es, antes de entrar al combate, vale, antes de que se suben todas las estadísticas de los demás personajes como Ruamay, Trazacaminos, bla, 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 bla. Buscaríamos entre 160 y 240. Al final la idea, lo interesante es que contra más efecto de ruptura mejor, pero ya os digo que lo suyo es llegar a unos 250 dentro del combate para beneficiarnos al máximo del set de artefactos. Antes de pasar a comentar cuáles serían sus mejores sinergias, ya sabéis que me suele gustar recomendaros el tema de Eidolones o Kono Promocional. La verdad que con Rapa es algo bastante sencillo de ver, lo pasaremos a comentar rápidamente. Vamos a repasar primeramente el primero de ellos, sería que mientras está en el estado de forma del sello tras lanzar la habilidad definitiva, que es digamos esta forma donde vemos en primera persona que lleva lanzando los shurikens, el daño que infringe Rapa ignora un 15% de la defensa de los objetivos. Tras salir del estado de forma del sello, recupera 20 puntos de energía. La verdad que sobre el papel parece un Eidolon interesante, pero luego la verdad que el daño que proporcionaría frente al Eidolon 0 al Eidolon 1 no sería más que quizás un 7, 8, 9, 10% más de daño, con lo cual no es un Eidolon interesante para absolutamente nada. Y luego el segundo de ellos sería que aumentan un 50% la reducción de firmeza de los dos primeros golpes del ataque básico potenciado contra el enemigo designado, que la verdad tampoco llega a ser un Eidolon demasiado interesante. La verdad que en este caso para mí la opción es muy sencilla, el cono promocional es bastante más interesante de lo que serían sus Eidolones, sobre todo por el hecho de que nos va a dar un poquito de lo que sería efecto de ruptura, nos va a dar también ese buffo de tener más energía al entrar al combate por primera vez y también nos va a dar ese beneficio de adelantarnos la acción al lanzar ataques básicos cuando tengamos la ultimate, con lo cual la ultimate se va a lanzar antes, vamos a tener menos tiempo para recargarla para la siguiente vez, además vamos a tener más efecto de ruptura para llegar a su cap de estadísticas, con lo que aquí la verdad que es muy 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 interesante su cono promocional y luego ya la verdad que antes de sacar a Eidolones os recomendaría sacar probablemente a Ruan Mei, equipar bien al trazacaminos Armonía o quizás incluso esperar al personaje de Fugue. Ahora sí, para ir finalizando, vamos a comentar también un poquito sus sinergias, donde ya estamos viendo que en este caso os he puesto que haría un poquito de sinergia con Himeko, tampoco es que sea lo mejor del mundo, pero era más que nada por rellenar un poquito lo que sería esta tabla de personajes, con lo que Himeko, pues que sepáis que es un sub DPS que dentro de Ancabe funciona bastante bien con Rappa, luego los mejores aliados para ella, Ruan Mei, trazacaminos Armonía, sería el combo discutible que tendríamos que intentar jugarlo siempre con ella, en caso de no tener a alguno de los dos se podría sustituir con Asta o con Pela, pero funciona muchísimo mejor con Ruan Mei, trazacaminos, y luego por último como opciones defensivas os he puesto que Lynxia es su mejor opción indiscutiblemente, como 4 estrellas pondríamos a Galaguer en caso de no tener a Lynxia, y en caso de, por alguna extraña razón, no tener equipada a Galaguer os he puesto a Venturine, que sería una opción quizás no la más interesante, pero bueno, os la he puesto más que nada por el hecho de compartir el mismo elemento. La verdad que no tengo mucho más que comentar al respecto sobre la guía de Rappa, dejadme abajo en los comentarios que tal han sido vuestras tiradas para el personaje, y que tal os está pareciendo en términos de daño y demás, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita para que YouTube notifique cada vez que suba uno de estos vídeos, aprovecho para recordaros que abajo en la descripción tienes el link a todas mis redes sociales, el link a la plataforma morada y el link a la comunidad de Discord, y yo sin más me despido por aquí, no sin antes de ser de reglas un pedazo de día, y que nos vemos en la próxima, hasta luego, chao, 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 chao... Chao, 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 chao...